Hola amigos, aproximadamente en el año 10 antes de nuestra era, los romanos penetraron en territorios germánicos allende al este del Rhin y tomaron la tierra bajo control. Para esto tuvieron que luchar con las tribus germánicas y una de las que más se les oponía era la tribu de los queruscos, cuyo rey tenía un hijo llamado Arminio. Los romanos tomaron a Arminio como rehén y lo llevaron a Roma, donde fue educado como un ciudadano romano común, entró en los ejércitos de Roma y por su habilidad en el manejo de los caballos llegó a ser jefe de caballería de alguna de las legiones romanas. Con el tiempo Arminio fue enviado hacia los territorios germanos, hacia la frontera con Germania, y ahí desertó y se unió otra vez a las tribus germanas y pudo hacer unión con todas las tribus germanas para combatir a los romanos, pero les tendió una trampa. Ellos iban caminando, los fue llevando por el territorio romano supuestamente para rescatar alguna ciudad que había sido tomada por otras tribus germanas y los fue llevando por un territorio de bosques en donde las legiones romanas tenían que caminar en una formación que ellos mismos llamaban gusano de gusano, pues las veredas eran muy estrechas y podrían caminar máximo cuatro hombres de frente en aquellas veredas. Cuando estaban en esta formación gusano, iban notando que los árboles tenían lágrimas, decían, los árboles están llorando y veían las bases de los árboles y se veían gotas de resina en estas bases y ellos no veían lo que había arriba porque arriba en las copas de los árboles que tenían 20 o 30 metros de altura había cuerdas tendidas y ellos iban caminando por la vereda que estaba rodeada de montañas y en las montañas a ambos lados estaban las tribus germanas esperando para atacarlos. Estamos hablando de una línea de gusano en donde iban más de 30 mil soldados romanos. En un momento dado los cuernos sonaron en las alturas de las montañas y los romanos supieron que los iban a atacar definitivamente, que en ese momento lo que tanto habían temido durante días de marcha iba a suceder. Las tribus germanas los iban a atacar y así sucedió. Primero los árboles empezaron a caer sobre los ejércitos de Roma, sobre aquellas legiones, dispersándolas. Luego vinieron bolas de fuego que caían de las colinas hacia abajo y que eran bolas de paja compactada y humedecida en brea que al golpear, al chocar, aventaba pedazos de brea encendida hacia los soldados romanos. Luego llegaron las nubes de flecha que los dispersaron aún más y por último los germanos bajaron corriendo las colinas para atacarlos gritando y los masacraron. Más de 36 mil personas murieron en ese día en los bosques de Teutoburgo en Alemania y sólo alrededor de 50 quedaron con vida y ellos fueron enviados por el general de los romanos, el general de los ejércitos romanos, que era Arminio, un joven que apenas tendría, pasaría los 25 años. Estos 50 sobrevivientes fueron enviados con una bolsa en la que llevaban la cabeza del general romano Varo, que al llegar a Roma y fue presentada a Augusto, al emperador Augusto, quien tomó la cabeza y le gritaba con desesperación, Varo, devuélveme mis legiones. Y a partir de esto que sucedió en el año 10 de nuestra era, el río Rin marcó la frontera en Europa del Este para el Imperio Romano, que era un imperio que abarcaba desde las islas del norte de Europa en Inglaterra e Irlanda hasta Egipto pasando por el Oriente Medio. Era enorme el imperio y para los romanos siempre fue una vergüenza que el Rin que estaba en la propia Europa les marcara un límite a ellos. Pues bien, ahora tenemos con que el gobierno de Donald Trump y sus políticas deshumanizadas ha llevado a 1.400 o 1.600 niños a la población de Tornillo, Texas, en donde están en tiendas de campaña, en condiciones muy difíciles, en un desierto terrible del que si se sale del lugar donde están van a morir. Y estos 1.600 niños, lo ha dicho el mismo presidente y lo ha publicado los medios de comunicación, están ahí para disuadir a los migrantes de que vayan a Estados Unidos. Eso, eso señores, es toma de rehenes. Eso es lo mismo que hizo Arminio, un guerrero bárbaro de las tribus germanas hace 2.000 años. Y es lo mismo que hacían los romanos en sus tácticas también inhumanas. Pero en aquel tiempo eso es lo que se hacía. Ahora, la humanidad tiene otras formas de ver las cosas y otras formas de pensar. Y el presidente Donald Trump está realizando actos contrarios a esa humanidad que van a tener consecuencias. Yo estoy seguro que dentro de esos niños que están en esos campos de concentración, porque no se les puede llamar de otra forma, hay un pequeño Arminio que dentro de 20 o 30 años, cuando el sistema democrático esté influenciado por los hispanos en Estados Unidos, va a llegar a ser el némesis de la gente como Donald Trump. Les agradezco su atención por esta participación. Los invito a visitar mi sitio web www.oscarmuyercrill.com, donde pueden encontrar gran cantidad de columnas que he escrito a través de los años. También los invito a escucharme en Radio Claret América. Pueden ustedes buscar en internet, en su aplicación de Play Store, la aplicación de Radio Claret América y bajar esta aplicación. Pueden oír en las mañanas las noticias de 7 a 9 y los lunes mi participación de 8.40 a 9 de la mañana. Pueden leer también mis columnas en el periódico Hoy de la Ciudad de Chicago y en el periódico El Heraldo Los Domingos en la Ciudad de Chihuahua. Muchas gracias por haberme escuchado. Que tengan ustedes bonita semana.